¿Qué es la inclusión financiera y cómo incide en el bienestar financiero de los ciudadanos? ¿Qué tanto acceden y usan los productos y servicios financieros, los individuos, las familias y las empresas de la región? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta Determinantes del Bienestar Financiero, Evidencia para América Latina Una publicación para definir lo que significa el bienestar financiero de la población y los factores que lo determinan Un minucioso análisis de encuestas de capacidades financieras realizadas por CAF en siete países de la región y la investigación de la Oficina de Protección al Consumidor Financiero de los Estados Unidos como base permite obtener reveladores indicadores del bienestar financiero de la población en América Latina el cual se constituye en el objetivo último de la inclusión financiera y ofrece recomendaciones de política pública Visita cioteca.caf.com y descarga esta publicación